Me gusta mirar el sol cuando sale la mañana Y sentir ese calor al entrar por mi ventana Luego veo tu sonrisa y vale más que mil palabras Y cantamos mi canción entre acordes de guitarra Así me siento yo cada vez que sale el sol Porque cada día para mí es vivir una aventura Con la tierra bajo mis pies y me inventé las alturas Porque cada día para mí es un sueño realizado El presente es energía, atrás queda lo pasado Porque cada día para mí es mejor que ayer Es mejor que ayer Y vuelvo a mirar el sol cuando sale la mañana Y cantamos mi canción entre acordes de guitarra Así me siento yo cada vez que sale el sol Porque cada día para mí es vivir una aventura Con la tierra bajo mis pies y me inventé las alturas Porque cada día para mí es un sueño realizado El presente es energía, atrás queda lo pasado Porque cada día para mí es un sueño realizado Porque cada día para mí es mejor que ayer Es mejor que ayer Es mejor que ayer Porque cada día para mí es vivir una aventura Con la tierra bajo mis pies y me inventé las alturas